En el día de hoy pues estamos limpiando los grafitis, cuando llegamos acá al parque pues esto está totalmente deteriorado, las paredes, pues poco a poco se ha logrado quitar los grafitis, pues con varios químicos, varios elementos y pues a ver si queda esto bien bonito que es hacer de cuenta como la casa de uno y que también hay que cuidar los parques y todo. Entonces me parece que esto contribuye a que el deportista venga a querer más estos sitios, si los ve rayados no va a tener el mismo sacrificio que lo va a tener, si ve esto como un templo para ellos. Muy bueno porque tenemos una ciudad más limpia, más organizada, mejor para todos y más constructiva socialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!